The years start coming and they don't stop coming Dead to the rules Mira pedazo de gato, la concha de tu madre, estoy acá en la puerta de tu casa esperándote Baja guacho, baja cagón, baja cagón, baja Hola chicos y chicas estamos en mi intro Cállate bumbá que te ha sido un video ¡Adiós chicos! Aprecia lo que tienes antes de que seas... ¡Me tira, me tira! ¡Me tira, me tira! ¡Atrápalo! ¿Viste eso? No ¿Viste eso? Sí, eres muy avi Sí, es... ¡Trabajo! Sí, eres muy avi ¡Trabajo! Sí, eres muy avi Relax and take notes Wanna take notes And I wanna smoke Oh, you wanna chill Gunsmoke, Gunsmoke The first word that comes to mind Daddy Oh, I like a cut G I want to go Thank you Es el che Porque es el que nos ha venido a reírse Ay, no sabff Ay, no sabado Actualmente yo De madre E- Hasta que te encuentren a ti Y te echen cagando Y te metan a la cárcel Porque con esta huevada Superaste todos los límites Bastardo culiao Superaste todos los límites Me ven con todo lo que tengo Y también quieren verse así Esta teoría prueba que eres más bobo que yo Ve mi contrateoría Eres tú quien es más bobo que yo ahora Mapache ignorante Espera ver mi escritorio de investigación De 20 páginas sobre mi teoría A ver ignorante Yo redactaré un escrito de 21 páginas Desvalando mi teoría Y probaré que la tuya falla Ignorante, ¿estás seguro? Ignorante, sí Ignorante, ignorante, ignorante ¡Suscríbete al canal!